Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de ShareLingo para ver más videos como este. Dale me gusta The ShareLingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Hola a todos, estoy aquí. Yo soy James, fundador del proyecto ShareLingo. Estamos leyendo las 5,000 palabras más comunes en inglés y también en español. Empezamos hoy con de 500 hasta 600. ¿Está bien? Bueno, let's begin. Ok, we are ready to continue with 5,41 to 5,50. 5,41. Need. Necesitar. We need new shoes. Necesitamos zapatos nuevos. We need new shoes. Necesitar. Need. 5,42. Court. 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 The Supreme Court. La Suprema. Corte. The Supreme Court. ¿Corte? Court. 5,43. Produce. Producir. They produce rice. ellos producen arroz they produce rice producir produce 544 is eat comer we eat fish nosotros comemos pescado we eat fish comer eat 545 american americano i am american soy americano i am american norteamericano si prefieres o gringo whatever okay i am american i yo soy norteamericano americano american 546 teach enseñar she can teach chemistry ella enseña química she can teach chemistry enseñar teach 547 oil aceite 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 the oil is black el aceite es negro the oil is black aceite oil 548 half half mitad half an apple media manzana half an apple mitad half and 549 situation 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 a difficult situation una situación difícil a difficult situation 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 550 easy easy to do fácil fácil de hacer fácil de hacer easy 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 okay that's uh 541 to 550 easy 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 easy